Bueno, aquí vamos a comenzar a grabar para mostrarle a Susan cómo hacer un simple trigger un trigger con una batería Así que vamos a comenzar, primero cargar un proyecto que ya tengo hecho Este proyecto se llama One and Only, uno de los que viene con Waves, el DVD de Waves Y el tema suena más o menos así Como podemos ver el bombo suena bastante livianito y está empaquetado en una pista sola y aparte está empaquetado en otra pista donde están las maracas que está acá, vamos a escucharlo Está con las maracas y aquí un bombo de refuerzo solo que se escucharía más o menos así Igual le falta un poquito de peso porque el bombo es un bombo que está grabado en forma electrónica y tiene poca resonancia Igual es fácil ecualizarlo pero prefiero trabajarlo para señalar el trigger directamente Así que vamos a ver el bombo El bombo como lo vamos a ver está aquí Ahora para captar y entregar el trigger Tenemos que hacerlo obviamente como un insert Acá Vamos a buscar el trigger A mi el que me gusta usar es el app trigger Aquí no recuerdo donde lo tengo pero lo tengo por acá Aquí está el app trigger Ya aquí tengo el app trigger Lo que tenemos que hacer es cargarle un sample Yo los samples que uso así de todos los tengo aquí en los discos duros Específicamente aquí en la misma carpeta de Cubase En los BST Porque es parte de unos samples de batería que uso yo Propios Los amplié de algunos discos y cosas que me gustaron y los pedí prestados Ahí está el bombo sonando Entonces vamos a usar un bombo de la LM4 que tengo programada Aquí es mi super drumset que tengo acá Aquí es el kick toss Ahí lo tengo, el sample Ese es un bombo un poquito A ver, vamos a buscar otro A ver si suena bien Ese es el kick 1 No, ese es demasiado electrónico, no me refiero el kick 2 Vamos a probar el kick 2 Está sonando Y eso lo trabajamos Ahora Nada más que con la actualización a ver que tal suena Lo vamos a dejar plano A ver que darle Que quitarle Eso sería Bien Ahora dentro de la actriz Tenemos la posibilidad también De quitarle Resonancia Al bombo que tenemos original Es decir este Este es el que tengo grabado Este es el original Este es el que tengo yo grabado Este es el original Entonces vamos a dejar solamente El grabado Que igual está ampliado en la otra pista Con las maracas Esto tiene un poquito más de golpe Y tiene un poquito más de presencia Entonces vamos a dejar este Aquí también podemos trabajar un poco en la caja En la caja que traen Estaría por... ¿Dónde está la caja? Un crash La podemos doblar con los eclaps Con la caja Para hacer eso Acá, decimos el mismo procedimiento Vamos a la inserta y vamos a la punta y aquí tenemos esta caja y vamos a usar una caja que tengo acá esta por aquí es algo que llevan va a ser un poquito mejor vamos a tomar cuerpo golpe esta muy muy rarito a ver me gusta más esta es la una y ahora que tengo un poco de sólo de comenzar y y y y y y y y Vamos a buscar la parte que está en su coro Para ver que tal sonido Quería estar acá A este le puse como efecto una reverberancia Una reverberancia completamente invertida Entonces suena así como algo espacial Me gustó bastante como quedó Vamos a la segunda parte Se nota ahí la reverberancia Se nota claramente Ahí está Ahí está en realidad seca Ahí está con la reverberancia Que me gusta bastante porque es bastante limpia Es liviana No ocupa mucho recurso Y la ocupa bastante en todas las posiciones Lo único que me gusta un poco de esa voz Es la ecualización Ahí está un poquito mejor Un poquito más Ahí sí Vamos a escuchar el completo Ahora sí Le haríamos un poquito de reverberancia Un plate Puede ser Ahí está un poco mejor Ahí está un poquito de reverberancia Ahí está aquí Le cobran lafocused Vamos a ver Vamos a teruggar Vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos Vamos a ver Cuando acude Si chileno Vamos a ver Vamos a ver A ver Vamos a ver y la baja bonito y 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